Milet Figueroa se venga y se besa con bailarina en Reggaeton Hot del Bailando 2023 frente a Marcelo Tinelli. Y es que el pasado jueves 14 de diciembre en la última emisión del Bailando 2023, Milet Figueroa se presentó en la pista de baile con su coreografía de Reggaeton Hot. Junto a su bailarín y una pareja más, sin duda su performance sorprendió al jurado porque tuvo besos con sus bailarines aunque al final terminó inesperadamente frente a Marcelo Tinelli. El baile de Figueroa al compás de la música de Wisin y Andel incluyó un baile sensual hacia el presentador del certamen y su pareja, quien se mantuvo sentado en una silla ubicada en la pista. Este acto inesperado resultó ser el centro de atención del jurado durante la emisión. Los comentarios del jurado fueron mixtos hacia la presentación de Figueroa. Ángel de Brito señaló que la presentación le pareció un poco restringida y que el peor aspecto fue la participación de Tinelli dándole un puntaje de cuatro. Por otro lado, Pampita sugirió que a pesar de la sensualidad natural de Figueroa esperaba más en su actuación y mencionó que un buen chape al final habría sumado puntos, resaltando que tuvo el voto secreto de la semana. Por su parte, Moria Kazan también reconoció la sensualidad y madurez de la bailarina de 31 años, pero comentó que esperaba una presentación más caliente, asignando un 7 a la performance. Finalmente, Marcelo Polino se mostró decepcionado con la presentación de la pasión en la actuación y por ende, la calificó con un 3 a pesar de los comentarios variados y las críticas hacia ciertos aspectos de la actuación. El desempeño de Maylet Figueroa en Bailando 2023 se convierte en uno de los momentos más comentados en la actual temporada del concurso. La modelo continuará participando en el certamen, donde los fans y el jurado esperan ver evolución y sorpresas en sus próximas presentaciones. Y a ti, ¿qué tal te pareció la presentación de Maylet? ¿Te gustaron los múltiples besos que se dio tanto con su bailarín como con Marcelo Tinelli? ¿Estás de acuerdo con el jurado por ese puntaje? Yo soy Loveliles, si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal, dale me gusta a este video y bye bye.